Dime si es verdad Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Por eso vengo a decirte lo que siento, que estoy sufriendo la seguridad Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Te escribo sin ti, te siento sin ti, dime que puedas ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es una vida en el amor, un amor en la cara Como la noche en el desfile Yo sé que es mi madre, es mi amor Pero es mi amor, es mi amor Y porque son mi amor, perdón Es que yo sí, y tú sin mí Y me gusta, eso no me gusta Es que yo sí, y tú sin mí Y me gusta, eso no me gusta ¡Vamos un brazo! 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 ¡Gracias! 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 Bailando, bailando Yo se fuego perfecto Mientras no te siento viola su lugar Con tu quisiera Con mi corazón Con mi corazón Yo no puedo más 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!